Música Muy buenas chicos, seguimos en el capítulo 3 Bim, 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 con Traction, Manotaki Wintel, si, esta venido nuevo, fuera Esqueleto amarillo Mi skin mola más que la tuya No, la mía mola más Todo el mundo lo sabe Si la tuya es una mierda, si es deforme Pues que, me han mal las skin, ya lo sabes Es que es mogollón de rara, me encanta Bueno, hay ovejicas o algo por ahí Que busques, ovejas Buscadas No saltes Y ahora tenéis vuestras kamikas Ahí arriba del todo Ah, guay En ese piso, vale Pues me voy a echar una mirada Una mirada no a buscar Muero, eh Lo voy a haber que buscar con mi deita Yo tengo dos de, de esto ¿Ves haciendo una granja, Raul? Pues espera, has encontrado a oro, no, tío Vamos a seguir, ¿ves? Ya has encontrado oro, que cerdo Ya ves Voy a dejarlo en el baúl Aquí hay cerdicos, aquí hay más cosas Sí, matalos, que hay falta comida también Sí Ah, bueno Pues a hostias, porque no tengo nada en la mano Ya, ya, ya Te cojo un pollo, eh Cájame la polla, vale Que te calles, tío Eh, Manu Cerdo No, pollo Bueno, voy a hacer Voy a hacer una armadura Tío, me estoy cogiendo huevos ¿Y pa' qué? Para Huevos Y hacer gallinas No hay armaduras de De roca ¿Qué va? No No No, Manu Eso ha sido muy no Eso ha sido Tío Pues me voy a hacer un casco ¿Qué es lo que más sube vida? La lana Muy bien El pecho ¿El pecho? Creo que sí El pecho Pero es que no me llega para hacerme un pecho Puto Manu Pues tienes unos pantalones, tío Me va a hacer unos panties Hay todo Un casco mejor Me va a hacer un casco de hierro, ¿vale? Nadie lo ha visto No, no vale Es que feo Quedo con un casco Es que tú eres feo Hablo Tío, soy Traction Oye, tíos ¿Por qué siempre que empezamos un survival Está siempre todo nevado, joder? Porque mola Siempre Todo nevado, siempre Hemos probado Manu y yo Y salía uno Hemos salido uno al lado de la jungla Otro en una pradera Así, todo plano Pero hemos dicho Va Hasta que no salga nieve Nos hemos probado como media hora ahí Sí ¿Pero por qué? Pues si la nieve no mola, tío Tío, ves haciendo una granja, Raúl Que ya tengo Ya tengo trigo Ya tengo trigo Las granjas son de animales, no de cultivos Muy bien Pero para coger animales hay que tener trigo Ven aquí, pollito Pollo, 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 pollo Pollo, pollo, pollo Ven aquí, pollito Eh Tengo ¿En qué dificultad estás, tío? Normal Está normal, no le hagas caso Ah Normal Si estuviera hardcore ella hubiéramos repetido tres veces la Pero, ¿dónde está la granja, Raúl? ¿Qué granja se ha hecho, tío? Pero es que no tengo nada de esto ¿Cómo se llaman vallas? Te voy a quitar las vallas Pero que no las quites, tío Es que aquí Que tengo Pero dame, dame Dame vallas Que tengo ahí un pollo Mira, hazla así Mírame Hazla aquí Ras ¿Me entiendes? Eso es Haz otra aquí Pasa pollo Muy bien Estoy cogiendo lana más De sobra, aquí tengo Haz por aquí Ya no tengo más Pues cojo dos de aquí Que es que no importa de momento Cojo cañas de azúcar Eh, tíos Encontro cañas de azúcar Coja de todo ¿Sabes que tengo cañas de azúcar aquí desde hace un montón? No Pues ahora lo sabes Totalmente normal Guau ¿Los pollos se reproducen? Sí Contra Ven aquí, pollo Que está subiendo Asómate por la ventana, Raúl Hola Asómate Uy, guau Eh, tío, el pollo No lo mates Raúl Asesino de pollos ¿Cómo que teletransportar? ¿Cómo que teletransportar? Que no se puede teletransportar Tracción Digo J-Man Solo encargo y se remueve Pero te recomiendo volverte pronto Por lo de la cama y tal Eh, tío Es que no sé de dónde cojones estoy Que miro a la hostia de lejos Hola Pues que te digan las coordenadas Estoy como matando a Marf Pues que te digan las coordenadas Coño, es que eres tonto Y ya está Sí Es que contaba con que me vais a teletransportar Iba y lo saco Eso es hacer trampas, tío Bueno, haremos una excepción No, ni excepción ni hostias Que venga la pata Si te hubiera pasado a ti Dile las coordenadas Cabrones Dile las coordenadas A joderse Coordenadas Menos 160 en X 70 en Y Y 395 en Z Coda, es que me ha salido Mogollón Coda, es asco, Raúl Raúl, en serio No, tío, Manu Tío, que si no se va a pegar ahí Pues que se joda Que no se hubiera ido tan lejos Creo que no lo sabía, tío Tío No eres justo Ni justo ni hostias Tú eres el tonto Pero, Manu, tú no te ibas a ir a picar o... Hasta que no tenga todo bien, ¿no? Primero hay que hacer una fuente De comida para ir bien Eh, tío, ¿no tienes piedra? Sí que tengo ¿Qué piedra ni que le echas? Voy a hacérmelo de metal ¿El qué? Tal No tocas la espada de metal, tonto No me hace ninguna espada de metal Pues que te tienes... Eh, tío ¿Qué te quieres hacer? Nada Pues no te hagas nada En serio que no me jodas el metal, eh No te he jodido el metal Solo te he cogido tres, chico ¿Para qué? ¿Para hacer un pico? No ¿Para qué? Una... Una hacha ¿Por qué haces un hacha de metal, tonto? No se puede jugar con vosotros Gracias Tío Pero a ver, que el hacha de metal es para talar madera que necesitamos mogollón Hostia, es verdad que en la madera se ve distintos colores, que puta pasada Ah, que mola ¿Mantamos a una fiesta? Bueno, ya está con mi cama Vale Pues muy bien Espera que quede cool La pongo en azotea Pues no se, alguien tiene que ir a por... A por comida Nos hace falta Bueno, pues esto ya está Comida, vale, yo he traído huevos No, ahora sí, yo he traído huevos Vale, pero es que con huevos hay mucho Hostia, esto es una mina Ah, que bueno Ah, que hay muchas flores Podemos hacer tinte Y tintar cosas Sí Primero hay que hacer una granja de ovejas y luego tintar Tengo a hacer un creeper del que salga una casca Sí, ya ¿Qué? Aló, Alex, ¿no? ¿Y yo? Has muerto ¿Por qué? ¿Ya has morido, tío? Sí, pero ¿de qué o sea? Has muerto, no ha morido Has muerto de rayado No, ya has rayado, tío ¿Pero el que me ha matado? ¿Está la comida a tope? La curiosidad No, tío, en serio ¡Alela! Es que rayada, ¿no? Que no sé dónde tengo las cosas Hay un arquero ahí que me está mirando mal Yo tengo un zombie Tío, que no sé dónde tengo las cosas ahora Tío, que tenía un hacha de metal ahí Es que encima de lerdo, tonto Tonto, pero a muerte Bueno, tíos, como habéis podido comprobar Manos, un borde de mierda Borde no Vosotros sois los tontos Nosotros, ven, atentos Nosotros somos gilipollas Eres su niño Me apretó un creeper aquí, tú Y no lo he visto Hostia, un creeper Eh, bueno, es verdad Es que ha salido Traction, blew up Y tal Pero si no lo hubiera puesto by creeper By creeper No, pone by creeper Claro Mira, que una explosión de creeper No te me muero, tío No, no, no Cuando te mata un creeper Creo que se lo sale Blew up Blew up Creo Sí, no sé Sí, ya Como sabes tú tanto de Minecraft Sí, es que soy un puto pro de Minecraft, ¿sabes? No lo sabías Desde la alfa ¡Aa, creeper! Tío Me ha jodido el metal Metal Sí, sabemos que eres heavy Pero vale Bueno, ya no Ex heavy Ex heavy Ex heavy Ex heavy Ex heavy Ex heavy Ahora sí que Ahora sí que te podemos decir Poser Vale Sí, es verdad No, tío Es que me rayáis Por cierto Eh... Vale, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Hostia, está La rechazación Vale, sí Yo me encargo de la comida Vale Tengo Once de De oro No, de metal Mujajaja Vale Vale, ahora no sé por dónde era Ah, vale Mierda Tienes que van a hacer una tarta Pero necesitamos leche Una tarta es una mierda Hostias, tío Y la leche ¿Cómo es? Y la mogollón, tío Y se podía hacer un bukake A la tarta De comida ¿Sabes? Y también hay que buscar cacao, ¿no? Oh, sí, cacao Pero... Ah, es verdad No No es necesario el cacao Para hacer una tarta Pues el qué Se insta leche Se insta leche Huevos A mí ya no se hace No me jodas Cocina con Minecraft No te jodas Ya es de noche Minecraft, no Y por qué no avisáis Os lo he dicho, digo A dormir Y otros Venga, pues vale Venga, a dormir, chicos Voy a poner aquí Guatantorchas Me parece bien Hostia, qué guapo, tío Va, a dormir Vale Va, tío, se va a dormir Que lo estoy esperando Pues... Sabes que está viniendo Un creeper, ¿no? Con retraction Pero venís O qué que lo estoy esperando Sabes que estamos durmiendo Desde hace media hora, ¿no? ¿Por qué te desconectas? ¿Por qué? ¿Quién se ha desconectado Del server? Tú Tú Sí, yo Se me ha caído Vale Perdón Vamos a ir Sin él ahora Turmamos Perdón, usuarios Por las molestias Vale Lo dejamos aquí Capítulo 3 Hasta luego Más íntimo La otra cosa Es que no nos contesta Nadie En plan Sí Tío, bonito capítulo No sé cuántas No nos quieren Eh, tío El que puso un comentario Aplauso, tío Aplauso Y lo ponemos Y le hacemos publicidad Y todo Mira un cerdo Lo bueno es que Estaba El vídeo del elevator Mod Sí El subillo Con Primero De visitas y tal Y ahora Es que ha desaparecido O sea Sale Sale primero El de Juan Deja de caerte Tío Ya estoy aquí Juan deja de caerte Eso es nuevo Joder, tío Es que no Es que no lo controlo yo ¿Sabes? Es una chasta Que te cagas Yo estoy cazándome un piquito Y encima hay un lag Que te cagas Vale, cuánto más Te servirá PING Muere el cerdito Hostia Una calabaza Tío Tío, eres mi puto dios Tengo una calabaza No la utilices Hay que Hay que hacer más Cállate No hay huevos Hasta el resto El episodio No Paso Raúl Haz Semillas de calabaza ¿Cómo? Pues metiendo la calabaza En la mesa de crafteo Y te saldrán semillas Sí Voy a picar piedra Muerte Ya tengo un montón Tengo como cuatro stacks Hostia Pues déjame Que quiero hacer una torre masiva Primero Vamos a vivir No Torre masiva Tíos A ver Cállate Cállate Hay que dar espectáculo Tío Que si no Primero vamos a sobrevivir Y luego ya Torre masiva Si quieres Sobrevivir Está sobrevalorado Hay que Vivir rápido Y morir joven Como mi camiseta ¿No? Tienes una camiseta Que dice Die young Life faster Life faster Life faster And motherfucka Dios fucking ass ¿No has visto que son como unas Como unas cerillas Hay que mandarse ¿Qué? No lo has visto Mira ya tengo seis de trigo ¡Trigo! Es el maquillen No hay tierra ahí abajo Pues muérete ¿Qué estás haciendo ahí? Tío No pongas eso encima ¿Qué dices tío? No lo pongas Que si no No crecen las plantas Claro Es para que Si neva No se Pero es que no va a nevar Tú quítalo Que no lo rompas ¿No lo rompas? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Que si no No crecen las plantas Tío Que si que crecen Que más alto de esto No llegan Pero que es por la luz Que ahora lo han actualizado Ya claro Ya ya ¿Tú has visto a alguien Haciendo una granja En una cueva? ¿Y que le funcione? Pues no Pues no Eh Manu No lo rompas ni nada Tío En serio Pues si se jode Toda la plantación Que no se va a joder Que me crees igual Todo no Te castigaré En el caso Manu Tiene un calibre de nivel 50 5, 6, 7, 8, 9, 10 Para las calabazas no hace falta agua Si que hace falta Si que hace falta Y ya las he plantado Ahora vamos a acordar Actualizaron lo de los menores Y las calabazas Y ahora no hay que estar agrada La tierra de alrededor Con la que crezca una cosa Ya Es genial Así puedes hacerte huertos automáticos Está de puta madre Eso mola ¿Sabes que también mola? La vida social Yo he oído hablar de ello Tú ya no tienes Bueno, ¿qué haces? ¿Haces tú la granja o qué? Estoy haciendo aquí arriba Una granja de calabazas Super cool ¿Sabes que ya tenemos Una granja de calabazas abajo, no? Es que me ha ido A ver Tenemos que conseguir setas A muerte Mira, tengo un hueso Necesito el cubo de agua Y melones Muchos melones Bueno, eso es lo primordial ¿Quién tiene el cubo de agua? Yo Pásame, no por Baja Es que aquí Toma Se ha caído para allá No saltes, eh No me salgas No, que no Handy, handy Handicap ¿Os habéis visto ese vídeo de los logios El de handy, handy Melendi, melendi No Sublime No A dormir, 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 a dormir Espera que se me gasta el pico y voy No, ven a dormir ya Ya está, eso me ha gastado, ¿ves? ¿Ves, Manu? Venga, a dormir Ven, traction Voy 10 No va a estar esto perfecto, pero bueno Venga Ya voy Estoy subiendo, estoy subiendo It's coming on Es coming on Es coming on Es coming on No, en pie de 10 Perdón Que cantarás Esta no es la mía Da igual Manu, fuera, esa es la mía Tío, esta noche O este día O yo tengo el brillo máximo Vale, esta noche ¿Quién ha quitado la esto? Venga O vete de... Venga, venga, venga Venga Me van a por Skype, tío Ah, Gonzalo Bueno ¿Qué capítulo es este? ¿Cuatro? ¿Qué cojón? Bueno Eh, a tomar Hasta luego Y bueno Like y favorito Si os ha gustado el vídeo